¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias NBTV. Quien tiene el placer de acompañarles una vez más en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, María Laura Martínez. Desde este momento nosotros les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba somos los medios, arroba noticias, BQTV, mi cuenta personal que también está a su disposición, arroba marialmedios. De inmediato nosotros vamos a revisar las noticias más destacadas en las últimas 24 horas y para ello vamos a ingresar en la triple W noticias barquisimiento.com, triple W noticias barquisimiento.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Y entre las noticias más destacadas que nos presenta en este momento se encuentra, Cardenal Porras, no creo que haya división en el país. Esto ante el diálogo que se está realizando con el gobierno nacional y la oposición venezolana, el Cardenal Porras aseguró pese a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, de que el diálogo estaba muerto y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no iba a continuar en el poder. Él aseguró que no existe división en el país. En otro titular destacado que nos presenta la triple W noticias barquisimiento.com se encuentra, decomisan juguetes a Crazer escondidos desde el año 2009. Esta decomisión, bueno, estos juguetes serán entregados a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Esta cantidad de juguetes que se encontraban acaparados, según las autoridades correspondientes, informaron que se encontraban acaparados desde el año 2009. En otra información destacada, sin embargo, en esta oportunidad en materia política, Henry Falcón. El diálogo jamás muere, como lo estábamos comentando. Estas declaraciones las ofrece el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, ante las recientes declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Salud, que aseguraba que el diálogo se encontraba muerto. En otra información, también en materia política, Maduro se reunirá con Santos, el presidente colombiano, para hablar sobre el tráfico de bolívares, esto, ante las denuncias que se realizan en la frontera colombo-venezolana, de que se está traficando con billetes de denominación venezolana, bolívares. En otras noticias destacadas, en este momento que encontramos, nos ofrece detenidos gerente de Crazer por acaparar juguetes, detienen al gerente de ventas de la distribución de Crazer, donde se encontraba, o el inventario informaba, que estos juguetes se encontraban desde el año 2009. Papa Francisco invitó a la población a armar el pesebre, esto, ante la temporada decembrina. También tenemos G15D, la mesa de la Unidad Democrática quiere sacar a Chubo Torre Alba, de precisamente este partido político, esta unidad. Esto, ante las declaraciones de diversas personalidades, que conforman precisamente la MUT en el país, quienes aseguraban que Chubo Torre Alba no está desarrollando un buen papel dentro de la oposición venezolana. En otra noticia destacada, que también podemos encontrar en la triple W noticias barquisimeto.com, es Delcy Rodríguez. Argentina pretende tomar presidencia de Mercosur sin cumbre. Recordemos que Venezuela se encuentra en una polémica, esto, debido a que no ha cumplido con las normativas de Mercosur, y por ello está perdiendo, está en peligro de perder su presidencia pro-témpore. Sin embargo, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, está asegurando que es Argentina quien pretende tomar esta presidencia. Otra información también destacada es la siguiente. Siguiente, siguen llegando los productos navideños a Bolipuertos. Este viernes arribaron al puerto de La Guaira, Estado Vargas, 289 contenedores con alimentos y también diversos artículos. Todo esto referente a la temporada decembrina. Y en otra noticia también destacada, niños con cáncer fueron ayudados por Guerreros de la Luz. El pasado fin de semana se realizó en Tucacas una carrera caminata del voluntariado que busca ayudar a todos aquellos niños que presenten esta terrible patología. En este momento nosotros vamos a avanzar con más informaciones y lo vamos a hacer con las declaraciones del gobernador Henry Falcón, quien aseguraba que el diálogo en Venezuela no está muerto y que puede sacarse buenos resultados de ello. El gobernador del Estado, Lara Henry Falcón, ofreció una rueda de prensa para tratar puntos importantes sobre la política del país, destacando que el diálogo no está muerto y que ellos seguirán trabajando por las mesas del mismo. Nosotros planteamos más que un diálogo, un entendimiento, un acuerdo político en paz, lo preferimos con la mediación del Vaticano a un acuerdo político después de la guerra, con sangre y tutelados. El diálogo jamás, en mi criterio, respetando el criterio de Henry, que además le tengo mucho respeto, el diálogo jamás muere, jamás, el diálogo muere cuando no haya políticos y lo político no existe o los políticos no existen cuando no hay democracia, cuando no hay Estado. El diálogo muere cuando reina la anarquía, cuando se instala la anarquía y sin embargo la resolución de esa anarquía final es el diálogo. Tú dialogas y presionas, lo que quiere decir que el diálogo no excluye la calle. El error para mí, haber abandonado la calle, cuando ambas cosas se han podido desarrollar de manera simultánea. Y cuando hablo de la calle, hablo de la protesta cívica, pacífica, democrática y constitucional. No estoy hablando de guarimba, no estoy hablando de violencia, es la presión necesaria de calle para un abordaje más efectivo en las negociaciones, en función de las peticiones que se hacen en una mesa de diálogo. Finalmente hizo un llamado a la población venezolana a que tenga paciencia y no se deje llevar por el inmediatismo. Destacando que la solución está en trabajo mancomunado, gobierno con oposición. Quien reportó para ustedes, Josmari Durán. En otra información destacada en esta oportunidad, el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Biel Mamora, afirmó que se mantienen en la frontera, esto para evitar el constante ataque a la moneda venezolana. Destacó que no es posible que la tasa de referencia del Banco de la República de Colombia sea diferente solamente en la frontera con Venezuela, afirmando que lo mismo no ocurre en la frontera con Ecuador, Perú o Brasil, sino que solamente han creado la resolución número 008 para golpear el signo monetario y destruir el sistema financiero. Sobre el anuncio de la venta de combustible en la frontera, el gobernador dijo que Venezuela, a través del Banco Central de Venezuela y PDVSA, venderá en pesos solo en dos estaciones. Aseguró que el precio de venta será de mil pesos por litro, mientras que en Colombia cuesta mil 538 bolívares. Asimismo, aseveró que están buscando la forma de luchar contra el pimpinero, contrabandista y contra los que blanquean capitales, para dinamizar una política coherente en la frontera Colombo-Venezuela. Quien reporta, María Ángel Colmenares. En otra noticia también destacada en los esfuerzos de fortalecer la gran misión de abastecimiento soberano, arribaron al puerto de La Guaira 289 contenedores con alimentos de la cesta básica y diferentes artículos, esto en el marco de la temporada decembrina. Esta mercancía procedente de Cartagena, Colombia, a bordo de un buque que atracó el puesto número 2 para fortificar la producción de alimentos de la canasta básica a la población venezolana. Cabe destacar que con la llegada de estos productos se reimpulsa la economía venezolana y se fortalece la gran misión abastecimiento soberano como estrategia del gobierno nacional para el impulso de la economía nacional. De esta manera, Bolivariana de Puertos fortalece los procesos portuarios para el desarrollo económico de la nación con la recepción y el despacho de los productos de primera necesidad. Quien reportó para NBTV, Alberto Díaz. Bien, con esta información a nosotros nos corresponde hacer nuestra primera pausa comercial, pero no se retiren que a regreso continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV. ¡Gracias!